Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV La Comisión Cultural de Antorcha en Puebla realizó su eliminatorio estatal de voces de manera virtual en la cual participaron cantantes de las categorías infantil, juvenil A y B, libre estudiantil, libre campesino, obrero y popular. El concurso se realizó de manera virtual mediante los videos que llegaron a la comisión y que fueron evaluados por un jurado calificador. Para el concurso nacional de voces a realizarse en septiembre, solo participarán las categorías juvenil B y libre campesino, obrero y popular. El jurado integrado por Juan Celis, presidente de la Comisión Nacional Cultural, Jason Celis Córdoba, presidente de la Comisión Nacional Estudiantil, Alejandro Rojas, dirigente de Antorcha Estudiantil en el Estado, Beatriz Vázquez e Isaac Gómez, integrantes de los grupos culturales de música del movimiento antorchista y Catalina Flores, responsable de la Comisión Cultural de la Organización en Puebla, invitaron a todas las personas que les guste la música, la danza, el baile, la poesía, el teatro y la pintura a que se unan al movimiento antorchista, ya que es la única organización que promueve el arte entre las masas más desprotegidas. Reporto para Antorcha TV, Luis Herrera En Antorcha TV